Un saludo para todas las cosas que me estén escuchando y viviendo en este momento. Un gran saludo, con respeto para todos. Soy el fruto de aquel árbol que elevó su rama muy cerca del cielo. Para darme vida y todos mis anhelos me acarició con su rama y bajo su sombra poco a poco fui creciendo. Bendita la hora del que admiro y quiero. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me das con firmeza. Y a su cabellera las nieves reflejan, tu mirada es triste, pero siempre buena. Y te la mandas pa'l cielo, que sea, viejito. Con ustedes, con ustedes el señor Jerry Sánchez en el radio, caballero. Que mi juventud se llene de amor, mi vida te doy, viejo estoy agradecido de ti. Si quieres mi corazón, te lo doy, quiero verte muy feliz. Soy el fruto de tu vida, sé que vida y una, y una vida tú me has dado. Que Dios te conserve, siempre aquí a mi lado. Que me refiero a ti, buen hombre, que por mucho tiempo cuidaste de mí. No se tiene nombre cuando no hay un padre. Todo ese orgullo me lo diste a mí. Me refiero a ti. Bueno, más.